Ana María, Ana María, me ha dejado y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, me ha dejado y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de Corvette, ya ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo, caría Ay, caría, caría la saluqueña, ay, qué pena, caría Ana María, Ana María, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quieren Para dos vueltas de que he estado enamorado Llegamos que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quieren Para dos vueltas de que he estado enamorado Y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Mira que dicen y dicen, mira que la tarda que ya Mira que se fue y no vino, de su casa la lamea Y así, gritando y gritando, así empezó mi ceguera Así empezó mi ceguera